Abriendo Hilo Y una mínima de 12 grados con una máxima de 16 También muy nublado por lo que vemos Así que si salen, llévense un paraguas con ustedes Por las dudas, porque se acercan algunas lluvias aisladas Bueno, buenísimo para saber Pau, ¿cómo era el tránsito? Que no tenemos ganas de estar mil horas volviendo a casa Hoy tenemos un día más o menos cargado en la ciudad de Buenos Aires Los subtestrenes y ahora colectivos funcionan con normalidad, por suerte Por otro lado, tenemos la General Pass Bastante intensa con demoras hacia Río de la Plata Y detenimientos entre las zonas de Liniers y Villa de Boto Después la Panamericana anda medio lenta hacia el centro Con mayor retraso en el ramal Tigre Ya que por la mañana en el kilómetro 32 Altura Tortuguitas chocaron un auto con una moto El conductor de la moto fue herido Pero por suerte fue rápidamente trasladado a un hospital de la zona Bueno, le mandamos mucha fuerza y mucho amor a la familia Total, una recuperación rápida Sí, totalmente Bueno, Lu, contanos, ¿qué anda pasando hoy? ¿Cómo van las noticias? Bueno, siguiendo con la movilización del día de hoy Se levantó el paro de colectivos Así que para los que necesitaban usar esas líneas Están funcionando con normalidad Que fue declarado el jueves a la medianoche Había sido a causa de un reclamo vinculado con el atraso de los salarios Todos los choferes de colectivos se habían presentado en sus trabajos Pero sin realizar sus respectivas tareas, digamos Ok Por otro lado tenemos el dólar oficial a 365 pesos Y el dólar blue a 720 pesos Muy bueno, muy buen dato para saberlo Como siempre Bueno, también se anunció el primer debate presidencial Será este 20 de septiembre Y bueno, los candidatos a vicepresidentes Se presentarán y debatirán el programa en A Dos Voces Buenísimo, muy interesante Me parece también importante recalcar Que hoy en día tenemos el derecho a votar Que no siempre fue así No solo porque somos menores de edad y mujeres Sino porque no siempre tuvimos un gobierno democrático Sí Hoy, este 10 de diciembre Se cumplen 40 años Solamente 40 años Desde que volvió la democracia a nuestro país Me parece loquísimo pensar que Hace 40 años No podíamos elegir a nuestros representantes Es nada Sí, además muy poco tiempo Así que en octubre Vayan a votar Y ejercen su derecho Y su obligación Ahora vamos con un poquito de música Vamos con El Ghost Like Nanana De Peggy Boo Y volvemos Genial Bueno, acá volvimos y estamos con Luke Que nos va a presentar su segmento de Todas las Jueves Manteniendo la Humildad En que nos hace reír un montonazo Para levantar un poquito el previernes Totalmente Bueno, para los que no saben En este espacio comparto algunas anécdotas Que nos mandan los oyentes Que bueno, los mantienen humildes Que bueno, también suelen ser bastante polémicas Y por lo que estuve viendo en este caso Un poco bizarras Pero bueno, nada Vamos con la primera Que dice Me mantengo humilde porque Hace unos años Vinieron dos técnicos A arreglar un aire acondicionado en casa Antes de irse Le pidieron a mi mamá Permiso para decir unas palabras Y pidieron que nos reuniéramos todos en el living Una vez que estábamos todos sentados Mis papás, mis dos hermanos y yo Empezaron a agradecernos Por la oportunidad de trabajar Hasta ahí Todo iba normal Después de eso Nos pidieron que nos agarráramos de las manos Y cerraramos los ojos Uno de ellos empezó a rezar Pidiéndole gracias a Dios Y luego A cantar una canción evangelista A todo esto Yo estaba con una mano agarrada de mi hermana Y la otra de uno de los técnicos Obviamente no supe qué hacer Y me puse a cantar yo también Una vez terminada la canción Uno de ellos Me puso la mano en la cabeza Y dijo Te bautizo en nombre de Dios Ahora cuando me preguntan Digo que estoy bautizada Me parece la definición de polémico esto Totalmente Imagínense si la familia tenía Otra religión Otra cultura Podría haber ido muy mal Chicas No, no, no Muy arriesgado de parte de los técnicos Totalmente Sí, porque además Ya es como mucha confianza Que alguien está trabajando en tu casa Porque no sabes cómo puede salir Pero yo creo que después de esto No lo llamamos No lo contrato No lo recomiendo Totalmente Totalmente Bueno, vamos con la segunda Que dice Mantengo humilde ¿Por qué? Cuando tenía 8 años Solí ir con mi familia a Córdoba En uno de esos viajes Fuimos a una reserva De árboles de olivas A hacer una visita guiada Que servaba una vez por año En donde se mostraban Los distintos procesos Que utilizaban Para cosechar aceitunas Y aceites de oliva artesanales Yo siendo tan chica Me empecé a aburrir Y me fui a caminar sola Cuando mis papás Se dan cuenta Que yo no estaba Me empiezan a buscar Como locos Por todo el campo Hasta en la trituradora De aceitunas Cuando finalmente me encontraron Estaba abajo de la mesa De degustación final De los productos Y me había comido Todas las aceitunas Y pancitos Con aceite de oliva Que había para probar Mi mamá Mi papá Y mis dos hermanas Murían de vergüenza Por lo que yo había hecho Y además Después me retaron No solo por desaparecer Y causarles un gran susto Sino porque me había comido Todos los pancitos Siendo celíaca Ay no Chicas No, no, no Me muero O sea Me parece Muy de nene igual Total Cero filtro Puede hacer las cosas Más inesperadas Yo en defensa del nene Igual a mi las aceitunas Me pueden De una Son la debilidad Son muy fuertes Totalmente Igual yo no me alejo demasiado Hace poco me pasó Que estaba cocinando Con unas amigas Y nada O sea Agarré para cocinar fideos Y me confundí de paquete Cociné unos fideos Con gluten Claro Porque no soy celíaca Yo también soy celíaca Y chicas Me comí el fideo O sea Todo el plato de fideos Con gluten Después me sentí fatal O sea Entiendo ese nene Que debe haber Pasado Claro Porque eso también Es un tema Yo me imagino Poniéndome en el lugar De los padres Primero el susto De que perdés a tu hijo Yo supongo que encima Debe ser un lugar enorme Lo perdés Lo encontrás Con el miedo Acima de poder estar Una trituradora Y después Y después cuando la encontrás Encima Te lo tenés De bancar Toda la noche Cuando la reparsa Totalmente Totalmente No, no, no Terrible Bueno, escúchense La última Que esta es Me mantengo Me mantengo humilde Abajo terminaba la montaña Y empezaba un acantilado Cubierto por una red El hombre de al lado Me gritaba que me soltara Pero yo estaba convencida De que si me soltaba Iba a terminar mal Finalmente frenó la silla Me solté Y caminé hasta donde estaban Mis compañeros Los cuales me estaban aplaudiendo Junto con el chico Que me gustaba Y todo el cerro catenal Qué vergüenza Chicas, ¿dónde te metés Después de eso? Yo me meto en un avión Y me vuelvo a casa No, no, no Yo no sé qué hago Yo no sé qué voy a hacer Yo creo que me tiro Yo creo que me tiro Es que, ¿sabes? Es muy complicado Porque yo si veo un acantilado Me quedo Es verdad Es que también quedarte colgada Es duro, ¿eh? Yo me imagino a mí misma Agarrada de una aerosilla Con las patitas Y los esquís Volando Y yo creo que En esa posición Realmente me vuelvo Porque después ¿Cómo salís? Totalmente La anécdota encima De Viajes Egresados Totalmente Hablando de Viajes Egresados Igual nos vamos en el año que viene Esto me deja un poquito preocupada Sí Sí, la verdad que sí Yo voy varias veces a esquiar Igual está todo recuidado No, no, no No está Un problema que es Un caso en un millón Bueno, bueno Pero bueno Hasta acá llegamos Con las anécdotas del día de hoy Espero que les hayan gustado Y no se olviden De marlar las suyas por Twitter Arroba Abrimos hilo Con el hashtag Me mantengo humilde por Así que bueno Estén atentos para la próxima Buenísimo Lo buenísima de las anécdotas Lo hicimos todo Muchas gracias Vamos con un poquito de música Y después volvemos con Pauli Y con A Todo Volumen Ahí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno Ahí volvimos Eso que estábamos escuchando Era I Feel Coming De The Weeknd Que si no me equivoco Pau Viene ahora en octubre ¿No? Sí Justo hoy vamos a hablar De los conciertos Que se vienen Este año Y el próximo Como bien decías Tenemos a The Weeknd El 18 y 19 de octubre En el estadio River Después tenemos a la esperada Taylor Swift El 9, 10 y 11 de noviembre También en el estadio River Plate Por favor, digamos Lo difícil que fue sacar entradas Para Taylor Yo no conseguí Era una guerra eso All Access se pone Encima Vieron que funciona mal Y se cae Sí Totalmente Es suerte O sea Podés sacaste Y si no Sí, sí, sí Nada Y hablando de entradas Me gustaría decir también Que en The Weeknd Para el 19 de octubre Siguen quedando entradas Y me parece que para el 18 Quedan algunas por ahí En algunas secciones Me parece que en la sección Me grano Perfecto También en el estadio River Tenemos a Roger Waters El 21 y 22 de noviembre Red Hot Chili Peppers El 24 y 26 de noviembre También lo tenemos a Duki Que llenó dos fechas En el estadio de River Me parece una locura Otra cosa importante Una orgullo nacional Duki Totalmente Estuvo por España también, ¿no? Sí El Jofi el año pasado En Vélez, chicas Estuvo estallado Fue increíble Así que nada Muy contenta Porque este año Se vuelve a repetir Así que increíble Y además River El estadio más grande de Argentina Y encima una capacidad De 80.000 personas Totalmente 160.000 personas Totalmente Me parece un montón Lo esperamos el 2 y 3 de diciembre Después tenemos Con un esperado regreso A Tan Biónica El 28 y 29 de octubre En el Estadio Vélez Después 4 y 5 de noviembre En el Estadio Único de La Plata Y el 8 de diciembre También en el Estadio de Riva Play Está buenísimo Divino Otro estadio Que va a estar bastante lleno Es el Movistar Arena Con Mora el 1 de octubre Morat el 4 de noviembre Quevedo el 1 de diciembre Diego Torres el 2 y 3 de diciembre Y Aitana el 18 de diciembre Movidito el Movistar Arena Total Totalmente Después En el 2024 Tenemos a Luis Miguel El 8 de marzo Haciendo un regreso Para todos los que no pudieron Sacar entradas Otra movilización Totalmente Todas las mamás Sí, sí, sí Le voy a avisar a mi mamá Porque sé que Quiso sacar entradas este año Y no pudo Así que El año que viene Tiene que su segundo Porque tenía a donde ir Totalmente Bueno, los que no pudieron Sacar el año pasado Este año Perdón Ya saben El año que viene Y por último Tenemos El Lollapalooza Del 15 al 17 de marzo Chicas Cuéntenme Quienes creen Que van a venir este año Yo cruzo los dedos Porque venga la lana del rey La verdad que Venían en el 2020 Si no estoy mal Y después se sacó Se canceló por la pandemia Entonces Ojalá Ojalá Que este año pueda venir Que le den las fechas Porque sé que está Con un tour en Estados Unidos Si viene Yo saco No importa el precio Yo saco Ojalá venga Por ustedes Y por Juani Que esté en producción Que la desea mucho también Así que Nada Yo la verdad Espero que venga Calvin Harris Que regrese En realidad En 2022 También Vino Y fue Una fiesta local Muy divertido Muy bueno Por más de que no te guste Ese tipo de música Es como que La pasás bien igual Es increíble Los dance estarían buenos también Más para Juntar un poquito De audiencia Más adulta Totalmente Unos últimos shows Al menos Que hagan una pasita Para el artesino Sí, total Bueno Hasta acá llegamos Con A Todo Volumen No se olviden de mandar Sus predicciones De Lola A Arroba Abrimos Hilo Con el hashtag A Todo Volumen En Twitter Perfecto Buenísimo Me encantó todo Bueno Chicas Muchísimas gracias Por venir Muchísimas gracias A Juan Y también En producción Que está ahí Hace nueva En la gamba Así que bueno Gracias a vos Un placer Estarte acá De nuevo Que estuvo divino Nos vemos Chao Chao ELELE ELELE Que nace fue la mangueleña Por osito de mangue ELELE Que nace fue la mangueleña Por osito de mangue ELELE Que nace fue la mangueleña